Hola muy buenas, soy Tiba Nima y en este vídeo de hoy os voy a mostrar cómo hice un dibujo para un artista Bueno, antes que nada, el vídeo lo que voy a hacer es dividir la pantalla entre dos, ¿vale? Para que mientras que estemos yo mostrando el dibujo, pueda ver también mi cara Porque creo que es más dinámico, ¿no? Si me aparece solamente mi voz es un poquito más mía Estoy probando un nuevo formato, así que a ver qué tal Dividiendo la pantalla en 3, 2, 1 Vale, pues si me seguís en Instagram ya veréis visto que este dibujo que estoy enseñando ahora ya lo he subido, ¿vale? En las redes sociales, porque en principio quería que lo viese la implicada, que era esta chica, la artista, que era Lejana, ¿vale? Lejana es una chica que lleva dibujando, creo que desde hace 15 años o 20 años por ahí Y se dedica 100% al mundo del arte desde España, trabaja para el extranjero Y yo la conozco hace, pues, podría ser perfectamente unos 10, 11 años por ahí que la conozco a ella Y que conozco a ella, entre comillas, porque lo que conozco de ella son los dibujos, lo que cuentan, lo que hablamos con las redes sociales Que tampoco es que llegamos a tener una relación... no llegase eso Pero bueno, que sí que me gustó la idea de que ahora que ella tenía que celebrar su cumpleaños en casa Con el tema este que está pasando ahora, de que tenemos todo el mundo cerrado en casita Pues sí que estaba diciéndolo de vez en cuando a las redes sociales, lo decía Entonces fue en plan de, joder, da como cosica, ¿sabes? que no pueda celebrar su cumpleaños fuera y tal Y estuve pensando que podría hacerle para que se sintiese un poco así, como que tuviese un regalo, ¿no? O sea, no era en plan un gran regalo, a lo mejor puedo así decirlo Pero que se sintiese como que la estaban recordando y tal Y nada, pues entonces se me ocurrió hacer como un dibujo de ella Entonces estuve mirando un poco, ya realmente lo sabía, pero estuve mirando qué podría dibujar que le gustase, ¿no? Y ella tiene como tres grandes pilares No solamente ha dibujado esas tres cosas Pero realmente son como las tres principales, que son el yaoi Los dibujos gore, que son los dibujos así sangrientos, ¿vale? Y los dibujos de historias propias Entonces, de esas tres que ella tenía, pues me decanté por hacer uno de sus dibujos de historias propias Que era el de la nula, que es unos personajes que ella ha creado, ¿vale? Es una historia cortita, la nula es una historia que es, por así decir, la más neutra de todo lo que ella suele hacer, ¿vale? Y que no es tanto como yaoi o gore o, ¿sabes? Un poco así en los extremos Entonces me pareció una buena idea porque era como... Tiene como temática un poco así oriental, ¿vale? Y sí que me gusta mucho hacerlo, digo, porque estuve mirando a ver qué podría hacerle y tal Y cuando estuve viéndolo, digo, es que lo vi bastante claro Pues en plan de, vale, pues esto creo que es lo que le voy a hacer, que creo que le va a hacer bastante ilusión, ¿sabes? Que siempre quieras que, ¿no? Cuando te haces un dibujo de un personaje propio, de un personaje que tú ya has hecho Como que, pues, te gusta un poco, ¿no? Que te dibujen tus propios personajes en varios diferentes estilos Y está bastante guay Y entonces estuve pensando Yo creo que le va a gustar bastante si le hago a este personaje a mi estilo, a mi forma, ¿sabes? Y digo, bueno, pues entonces lo voy a intentar Lo voy a intentar ver cómo lo puedo hacer Y nada, lo estoy viendo ahora mismo en la pantalla A ver qué tal, si os gusta y eso Y nada, pensé en hacerle un poco de temática japonesa Un poquito de temática... O sea, intenté pillar los mismos colores que ella estaba haciendo en la imagen Intenté pillarle la misma sintonía, la misma sencilla que ella estaba haciendo Es súper complicado porque ella dibuja súper bonito Es imposible hacerlo todo tal cual ella lo hace, ¿sabes? Pero bueno, me pareció una idea y empecé a hacerlo Empecé a practicar también un poco Estuve también, quiera que no, también con mi propio estilo Vas viendo un poco, digo, esto lo hago yo de diferentes formas que lo haría ella Y entonces, era un poco como ir viendo cómo cambiaban los estilos Entonces digo, mira, pues esto sí que está... O sea, iba probando, iba mirando los elementos que iba incluyendo Y digo, mira, pues esto sí que me está quedando guay O mira, uff Era como un poco más de uff Básicamente, la mayoría de sus del dibujo siempre estaba pensando Buah, es que esta chiquilla dibuja súper bien Pero bueno, al menos, oye Un regalito, pues no se lo puede decir, ¿sabes? No se lo puede pedir... ¿Cómo se dice esto? Que no se lo puede... A un regalito no se le puede decir realmente nada Y nada, como se dice el dicho Acaba yo regalado, pues no le mire... Y nada, deciros que sé que lo vio el dibujo Pero no dijo nada No me dijo, ni me comentó nada Ni desgracia ni nada Pero también supongo que era como... Era el día de su cumpleaños Pues quiera que no Si estás en casa Si te sientes un poco de pretuby Porque no estás con tu familia Si no puedes salir a celebrarlo y eso Entonces me supongo que ella no dijo nada también Porque... O sea, no me dijo a mí ni a nadie más O sea, creo que fue en un modo general Que estaba un poquillo ella de bajona O no sé muy Pero bueno Al menos yo me quedé con la cosita De que he podido... O he querido aportar algo O sea, que estuviese mejor Que no lo consigo Bueno, pues... Si ella estuviese así es normal, ¿sabes? Es más normal Estaba un poquito más triste y eso Entonces he intentado ver Que ella sí que se haya sentido un poco Por ese aspecto Que, joder Era más bien por el término de que Joder, que está ya en su casa Celebrando su cumpleaños Que no puede salir Y todo lo que conlleva esto Pues al menos que viese que Joder, que... Pues que le cae un detallito, vaya Y por esa forma Pues la verdad que sí que me gusta mucho hacerlo Por el tema de que Joder, pues una forma de apoyar a las personas Desde la distancia Desde mi casa, vaya Una persona que valora el arte Y es una persona que valora este tipo de cosas Pues entonces Sí que valora más el tiempo que se le dedica a los dibujos El que quiera, ¿sabes? El que se le quiera dar un detalle de esta forma Y entonces digo Mira, pues Al menos yo por mi parte Sí que me he quedado por ese aspecto Bastante contenta, ¿sabes? Creo que me ha quedado bastante bien el dibujo Creo que me ha quedado bastante decente Y nada Seguí probándolo Siguí intentándolo Y que nada Muchísimas gracias Espero que os haya gustado el dibujín Os dejo por aquí ahora mismo Cómo ha quedado el resultado final, ¿vale? Para que lo podáis ver Y aquí lo tenéis, ¿vale? Para que lo podáis Ver un poquito más claro Pues nada Si os ha gustado el vídeo Os invito a que le deis likes Y os suscribáis al canal Si aún no lo habéis hecho Si queréis más vídeos de este estilo Pues nada Solamente tenéis que ir diciéndolo O sí, os dadle a like Y así yo sé que os va gustando, ¿vale? Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias por haber estado por aquí Chao ¡Luuu! ¡Hey! Si te ha gustado el vídeo No te olvides de darle like Y suscribirte en este botoncito de aquí al lado Además Puedes seguir viendo más vídeos Que tengo por el canal Que te pueden interesar Muchas gracias por pasarte por aquí ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!